...abrir el bloque con el epidemiólogo Clemente Terrero. Él confirmó que en Santo Domingo Oeste hay un brote de malaria, enfermedad que según dijo, había sido erradicada en el país con un plan que hasta el momento era exitoso. Nuestra compañera Esther Sánchez se encuentra en vivo en esta demarcación y nos amplía en el tema. Adelante Esther, buenos días y bienvenida. Vamos a adelantar, estamos reportando en vivo junto al alcalde del municipio Santo Domingo Oeste, Francisco Peña, y esto trae al Ministerio de Salud Pública a informar que existen más de 20 casos de malaria aquí en este municipio, los alcalde y también la ciénaga en el Distrito Nacional. Nosotros vamos a conversar con él para ver cuáles son las informaciones que ellos manejan y qué medida pretenden tomar en cuanto a esta situación. Saludos, estamos reportando en vivo. ¿Cuáles son las informaciones que ustedes manejan y qué medida van a tomar? Bueno, gracias a Super Canal o Super Noticia. Hay varios casos de malaria, según informó Salud Pública, ya nosotros lo sabíamos de antemano, donde con la Dirección de Salud Pública nos pidieron que saneáramos una cancha que se inunda debido a que se tapó la cañada y nosotros vamos a proceder a sanear esa cancha que se construyó, o esa área. De la misma manera, ellos van a realizar un programa efectivo de fumigación y así mismo tomar todas las medidas que sean pertinentes para evitar que el brote se siga desarrollando en ese sentido. La Villa Verde y Villa Hogando pertenecen a la ciénaga, o sea que ahí mismo es un conjunto, es un área donde se está desarrollando o se está propagando la malaria a cinco casos que se pueden evitar. ¿Cuándo iniciarán esos operativos, ese saneamiento, esa cañada? Bueno, empezamos desde ahora porque lo primero que hicimos fue hacer un estudio para la remodelación de la cancha. Ya se subió a la página y creo que en esta semana yo tengo el secretario, ya se va a adjudicar a la persona que ganaron el concurso para de inmediato proceder al saneamiento de esa área. Gracias. Como ustedes escucharon... Yo quiero al supercarnal decir, por ejemplo, que aquí nosotros, en el ayuntamiento, estamos, el ayuntamiento propiamente dicho, está construyendo cientos de calles en el municipio y estamos conjuntamente con el Ministerio de Obra Pública afaltando decenas de barrios, donde tenemos alrededor de más de 10 barrios que nosotros hemos afaltado. Hemos afaltado en Bayona, hemos afaltado en Paraíso del Caribe, hemos afaltado en Ato Nuevo, hemos afaltado en La Palma, en el barrio Duarte, hemos afaltado también ahí en El Libertador y en Buenos Aires, conjuntamente con el Ministerio de Obra Pública. Y este programa lo vamos a seguir extensivo y próximamente el anhelo que tiene la gente, principalmente los choferes de carro público, que se le arregle la Isabela Aguiar y la Avenida La Palma. Entonces nosotros también vamos a proceder próximamente, porque ya todo eso está adjudicado y se subió a la página, a arreglar la Avenida La Palma y la Isabela Aguiar. Que Isabela Aguiar, para que lo sepa, la primera esposa de Juan Bosch era tía de Isabela Aguiar. O sea que los peledeístas, que no abandonen esa calle, que es en honor a la que era esposa de Juan Bosch. Y ella vivió aquí. Muchísimas gracias. Estas fueron las expresiones del señor alcalde Francisco Peña, de aquí, de este municipio de Santo Domingo Oeste, en cuanto a los casos de malaria que el Ministerio de Salud Pública detectó aquí, en esta zona del municipio de Santo Domingo Oeste, así como también el desarrollo que él ha tenido durante su gestión. Estas son las informaciones que nosotros tenemos. Y ahora retornamos con ustedes al set de noticias. Gracias.